Bueno, vamos allá con esas noticias, vamos con ese recopilatorio de las más que noticias. Feliz lunes, no me salía el día. Feliz lunes, espero que estéis todos contentos y contentas. Vamos, ayer ganamos, más cerquita del Madrid. ¿Quién lo iba a decir? Es lo que hay, Ronald. Y vamos con un recopilatorio de todas las noticias en lo que hago de sí, en estas poquitas horas, en estas poquitas horas que han pasado del partido hasta ahora. Vamos allá. ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. de la novena a la segunda posición ha logrado llevar el Barça Xavi desde que nos montamos todos en la Xavineta, pues hemos llegado a estar segundos en la victoria que hicimos ayer contra el Sevilla le arrebatamos la segunda posición al club hispalense y ahí nos mantenemos lejos del Madrid pero mucho más cerca de esa novena posición ¿Quién nos lo iba a decir? cuando por aquel entonces el señor Ronald Koeman nos decía, es lo que hay no podemos hacer otra cosa no podemos jugar tiki-taki ¿Y quién nos ha visto y quién nos ve? Nunca mejor dicho, estamos ya alcanzando unas posiciones que no imaginábamos rezábamos por quedar cuartos imaginaos, así que daros cuenta del buen trabajo de Xavi de la plantilla y también de los refuerzos que han podido llegar gracias a la dirección deportiva, así que contentísimos, victoria ayer y pues fíjate, de 9 hasta el segundo puesto cuenta cuántos puestos van. El Barça tiene la mejor racha de victoria de toda Europa 14 partidos consecutivos sin perder, otro logro que le sumamos a la Xavi neta 14 partidos seguidos sin perder del Barça de Xavi que como digo es el top 1 en las grandes ligas de Europa no le supera absolutamente nadie velocidad de crucero y evidentemente además aportando unas muy buenas dosis de fútbol tremendo lo de Xavi, tremendo lo del equipo y no existía el efecto Xavi según decía Pedrerol y los cavernarios 14 partidos sin perder señores madre mía si hubiese estado Xavi desde el principio. Todo esto es gracias a Xavi evidentemente también a los futbolistas que han dado un paso hacia adelante y han sabido pues digamos interiorizar todo el fútbol que traía Xavi en su cabeza si no tenéis pruebas de ello solo tenéis que ver el cambio que ha dado Dembélé seguramente, seguramente ya sabéis que yo no soy fan de Dembélé seguramente no es el Dembélé que todos nos esperábamos cuando se fichó que todos nos pensábamos aquí que habíamos fichado al nuevo Pelé pero sí que es cierto que es un futbolista muchísimo más útil de los mejores de la plantilla y que en muchos partidos es capaz de desequilibrar la balanza de hecho ha llegado a pasar a Dama a Traoré al ostracismo algo que tampoco veo bien yo del todo espero que todo sea por cuestiones de rotación estamos viendo como hay muchos futbolistas que rotan y creo que Xavi entiende que hay un muy buen momento de Ousmane Dembélé que hay que saber aprovechar fíjate si fue bueno que ayer salió ultra ovacionado del Camp Nou la gente puesta en pie a Ousmane Dembélé poco más que pidiéndole que se quede Dembélé le devolvió los aplausos a su gente a la que ha sido su gente hasta ahora y si renueva así seguirá siendo y bueno digamos que hay un vínculo que estaba roto y que se ha podido recuperar hay que decirlo y esto es así en gran parte gracias a Xavi Hernández otro futbolista del que tenemos que hablar es de Pedri ayer David Galve y yo puntuábamos a los futbolistas del Barça os dejo el vídeo por aquí para quien no lo haya visto y hemos de hablar de Pedri porque Pedri siempre sintuyó como un buen fichaje como un futuro gran futbolista pero la realidad es otra la realidad es que es un crack del momento o sea no es el futuro es el presente ya más inmediato Pedri está demostrando que con un buen entrenador está pudiendo desarrollarse muchísimo más como futbolista y está aprendiendo del mejor de Xavi Hernández a ser totalmente decisivo y no solamente eso sino a ser pilar fundamental de este Barça digamos que este Barça sin Pedri a día de hoy no te lo imaginas genera las ocasiones de peligro genera la circulación de la pelota recupera pelotas mete goles no le falta de nada a este chico el Golden Boy uno de los mejores mediocentros del mundo para Milla en la actualidad lo que os decía antes ahí tenéis la tabla de la liga la clasificación Real Madrid tiene ahí 69 puntos Fútbol Club Arsenal a 57 empatado con Atlético de Madrid y con Sevilla pero hay que recordar que el conjunto blaugrana que el Barça pues tiene un partido menos y eso hace que la ventaja pues pueda ser un poco más amplia una liga que no nos imaginábamos así para nada y que evidentemente ya hay gente que empieza a creer en que podemos remontársela al Madrid inclusive ganársela sabéis que yo en ese barco intento no subirme creo que hay que ser un poco más realistas y no veo al Madrid perdiendo tampoco grandes puntos y sobre todo con arbitrajes como el del otro día contra el Celta muchísimo menos pero vamos lo que está claro es que hay que creer en este equipo de cara a futuro y que seguramente con Xavi desde el principio como he dicho antes las cosas hubiesen sido distintas creo que para la siguiente temporada vamos a ver muchas mejorías y el de Terraza en este caso Xavi y también Laporta mantienen el discurso cauto pero ojo no descartan la liga dicen que hasta el rabo todo estorba Araujo otro de los enamorados de la grada uno de los futbolistas que más queremos en esta plantilla está pendiente de la renovación que no está siendo fácil en absoluto dio declaraciones después en rueda de prensa le preguntaron por su renovación y fue ultra tajante y yo lo celebro Ronald Araujo a la pregunta sobre si te vas a quedar si vas a renovar dijo yo quiero quedarme aquí no solamente ahora sino muchos años es pues el club de mis sueños estoy trabajando para que así sea y además espero que se pueda resolver todo lo pronto posible digamos que echándole la pelota al tejado del Barça yo me quiero quedar espabilado vosotros y reuniros ya con mi agente también dijo que había una reunión en breves ya lo comenté yo también en primicia una reunión en breves para cerrar y sellar definitivamente una renovación que tiene que ser fundamental para uno de los pilares del Barça del presente y del futuro bueno os decía antes en la previa que Rakitic iba a ser aplaudido que no tenía ningún tipo de dudas para el Camp Nou que siempre sabía reconocer a sus grandes futbolistas así lo fue durante todo el partido y fíjate si fue tanto que al final Rakitic acabó de esta guisa acabó desnudo por completo porque regaló todo a la grada del Camp Nou ante una grada de animación que no dejó de aplaudirle y de animarle durante todo el final del encuentro Iván Rakitic queridísimo por todo lo que nos dio las cosas como son ganamos muchísimos títulos con él y además siempre fue un hombre de club comprometido y bueno profesional hasta el último día pues nada Rakitic acabó desnudo que es como jugó Pedri en bolas Ferran Torres que ha sido uno de los más criticados desde su fichaje porque empezó muy bien marcando goles y de repente pues se ha ido diluyendo volvió a mostrar esa faceta suya más fallona quizá pero también volvió a mostrar esa faceta suya que es la que más era Morachavi la combinativa la deposición generó muchísimo peligro muchísimos espacios para los compañeros y además y esto esto permitió que las pocas ocasiones que tuvo un gris Aubameyang vamos a decir lo cierto Aubameyang no fue de los mejores partidos que le hemos visto con la camiseta blaugrana pues fueran gracias a Ferran Torres que cae muy bien en banda que pica muy bien en espacio y que sigue faltándole el gol en eso estamos todos de acuerdo pero oye gran trabajo el de Ferran en un partido pues suficiente para un futbolista pero que seguramente él se exigirá más porque seguramente quiera rayar el excelente y para terminar y no hacerlo mucho más largo llamativas declaraciones no solamente de los futbolistas sino también de Lopetegui y Monchi entrenador y director deportivo del Sevilla Lopetegui le preguntaron si en el golazo que metió Pedri iba a ser recordado como de los mejores goles de la liga Lopetegui fue sincero tremendo entrenador y tremendo profesional mis 10 es siempre para Lopetegui Lopetegui dijo no no sé no sé si será el gol recordado lo que estoy seguro es que el futbolista que lo ha marcado si va a ser recordado en España y a esto hay que añadirle las palabras de Monchi ya sabéis mito del Sevilla director deportivo de los mejores directores deportivos del mundo de los mejores cazatalentos del mundo y que también tuvo gratas palabras para el conjunto culé para lo bien trabajado que tenía el equipo Xavi y sobre todo para evitar todo tipo de polémicas a nivel arbitral pues abogándose todo al resultado del partido Monchi quiso ir más allá afirmó que el Barça jugaba muy bien y que y que con Xavi seguramente este equipo hubiese aspirado absolutamente a todo así que mucho señorío por parte del club hispalense por sus dos máximos referentes dentro del terreno de juego bravo por Lopetegui y bravo por Monchi también y tú que piensas de todo lo que hemos comentado abajo déjamelo escrito como siempre en los comentarios dale un buen like a este vídeo si te ha gustado si quieres camisetas del Barça yo que sé por ejemplo si quieres una camiseta como esta del gaucho de Ronaldinho que por cierto pronto cositas que os van a sorprender si quieres una camiseta así camiseta go.com con nuestro código MQP te hacen un descuentazo de la leche así que no te la pierdas y ten tus camisetas del Barça en tu colección favorita suscríbete nos vemos en el siguiente familia un abrazo visca el Barça hasta luego chau chau Gracias por ver el video.